2.750.000 uruguayos están habilitados para acudir a las urnas el domingo en esta elección interna donde distintos partidos van a estar definiendo sus candidatos hacia octubre. Muchos de ellos, de hecho, también van a estar pujando por la posibilidad de participar en las elecciones de octubre. Habrá más de 7.000 circuitos de votación de todo el país y se anunció que en unos 500 circuitos de Montevideo se va a aprobar un plan piloto para votar con la huella dactilar, para conocer cómo está encarando la Corte Electoral la jornada de votación y las particularidades de la elección interna. Recibimos en la mesa de desayunos a Analia Piñerúa y a José Corseñac, ministros de la Corte Electoral. Gracias a vos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días, muy amables. Buen días. Bueno, ¿cuánto ajetreo hay en estas horas previas a un domingo de internas? Como siempre, muchos, porque siempre hay cuestiones de última hora. Aunque todo va transcurriendo con normalidad, como se supo ayer, ya las urnas estaban siendo retiradas por el ejército y la policía para ser, quedan bajo custodia para ser distribuidas luego en los circuitos de votación. O sea que todo va transcurriendo con normalidad. Es una gran movilización de gente, ¿no? ¿Cuánta gente se mueve más o menos? Y bueno, hay que calcular, son 7.105 circuitos en todo el país, hay que calcular que solo integrantes de mesa son tres, más sus respectivos suplentes, más un facilitador, más los custodias que custodian cada uno una comisión receptora de votos. Solo eso es la infraestructura. Arriba de 50.000. Sí, sí, arriba de 50.000 personas, solo para la estructura que permite luego... Recibir a los votantes. Recibir a los votantes. Sin contar a los votantes, tenemos ese arranque de movimiento. Exactamente. Vamos a ir viendo las distintas particularidades, por ejemplo, yo mencionaba el tema de la prueba piloto que se va a estar haciendo con la goya y dactilar, pero me gustaría arrancar de lo más básico de todo y es, bueno, ¿qué implica la elección interna? ¿Cómo se vota? ¿Qué se vota? ¿Qué se vota? Ahí está. Bueno, el elector se va a encontrar con dos hojas de votación. Una al organismo deliberativo nacional, al órgano deliberativo nacional de cada partido político y otra al órgano deliberativo departamental, que son órganos que después en forma de convención son órganos electores, son los que eligen los candidatos. La hoja de votación que tienen los candidatos al órgano deliberativo nacional tiene un precandidato, es decir, apoya a un precandidato dentro del partido político, un precandidato a la presidencia de la República. La otra no, la otra después será el órgano que en todo caso determinará quiénes son los candidatos intendentes en la elección departamental. Ahí hay una diferencia y es que cuando voto al deliberativo nacional estoy eligiendo el precandidato, en realidad para el órgano deliberativo departamental estoy votando la convención que indirectamente va a definir los candidatos a la intendencia, pero no tienen un candidato definido más allá de que algunas listas... Más allá de que se puedan jugar partidos dentro de los partidos para ver cómo se ordenan las cosas. Otra cosa importante para decir, que son hipótesis que en general no se plantean, pero podrían plantearse, es que si algún candidato alcanzara el 50% más uno de los votos, algún precandidato, ya quedaría nominado automáticamente como resultancias de la elección de este domingo. O si, la otra hipótesis, alcanza más de un 40% de la votación de ese partido y tiene una diferencia de un 10% respecto del que le siguen votos. Si alguna de esas dos hipótesis se verificara, entonces quedaría nominado el candidato a la presidencia. Si no, habrá que resolverlo por la propia convención departamental, es decir, por el órgano deliberativo nacional. Ahí está, el órgano deliberativo nacional. Y ahí, claro, entra un proceso que formalmente, más allá de que en general, por ejemplo, se mira el Partido Colorado y hay acuerdos políticos de decir, bueno, el que gana, gana, el que entre primero va a estar como candidato del Partido Colorado, en realidad, formalmente, podría darse que el 2 y el 3 hagan acuerdos y entonces, cuando se vaya al órgano deliberativo nacional, se termine nominando a otro candidato que no fue el que salió primero porque no logró reunir las mayorías necesarias ahí en esa votación indirecta para definir el candidato. Así es. Bien. En realidad, comúnmente, no se ha dado de esa forma, ¿no? No tenemos muchas... Nunca. No estoy recordando antecedentes. No, nunca. En general, todos han sido automáticamente nominados. Exacto. Bien. Otra duda que hay en la vuelta, porque cuando pensamos en la interna, automáticamente pensamos candidato, ¿no? Vamos a votar a un candidato de los que... de todos los que están. No solemos pensar en la otra hoja. ¿Qué pasa si la otra hoja no la ponemos? Por ejemplo. Nada. Es un voto... Únicamente se contabiliza el voto al órgano deliberativo nacional y no se contabiliza ningún voto porque no lo hay al órgano deliberativo del Partido Colorado. Ahí está. No hay ninguna consecuencia. No hay anotación, no hay nada observado. No, para nada. En la jerga es un voto en blanco parcial. Parcial. Ahí está. Pero el voto al candidato queda firme. Queda firme porque en general... También podría ocurrir lo contrario. Es decir, que solo se votara al órgano deliberativo departamental y no al nacional. Podría ocurrir. Es un voto en blanco parcial. En las consecuencias que eso podría tener un voto en blanco parcial, por ejemplo, donde solo puse la papeleta para el órgano deliberativo departamental en la elección nacional, es que ese voto no va a contar ahí, no va a estar influyendo hacia ninguno de los dos. A lo sumo podría estar sumando como un voto en blanco y entonces dificultándole el que votó más para llegar a esa mayoría para ser nominado automáticamente. Bueno, sí, pero nunca tiene esa relevancia. En general la gente vota las dos hojas. Nunca es relevante el voto en blanco parcial. Es interesante esto porque en esta instancia hay muchas hojas. Vamos seguramente a entrar al circuito que nos toque y vamos a ver infinidad de hojas entonces para encontrar. Primero la que querés, si es la que no llevaste. Y después la del deliberativo, que querés en caso de que quieras, es complicado. Por eso también se ha dicho en estos días de la importancia de que cada uno, en la medida de lo posible, lleve su... Es sumamente importante que los votantes lleven sus hojas de votación. Porque es como tú decís, solo en Montevideo va a haber alrededor de 500 hojas en los cuartos secretos. No todos los locales cuentan con una amplitud para desplegar ordenadamente esa cantidad de votos. O sea, a medida que empieza a transcurrir la jornada electoral, se empiezan a desordenar. Por más que los miembros de mesa ordenen, los delegados partidarios ordenen, al final termina siendo un aquelarre de hojas. Entonces lo mejor, y para eso los partidos hacen un gran esfuerzo, ¿no? En la distribución de listas en la calle, en todos lados estos días, para que el votante cuente con sus hojas de votación. Recién comentábamos que están habilitados para votar más de 2.700.000 personas. ¿Cuánto se estima que de ese total del padrón efectivamente se acerque a votar? A ver, nosotros no hacemos estimaciones en general, contamos votos, tampoco hacemos... Pero haciendo comparativo... Pero lo que podemos ver es el histórico. Lo que podemos ver es el histórico. El histórico indica que en la primera elección interna votó aproximadamente un 53% de los habilitados y después fue bajando. Y después subió un poco y andamos alrededor del 40% de los habilitados. Es lo esperable. Nosotros, de todas maneras, la organización de la elección es para recibir a todos los votantes. Claro. A los 400 que van a cada circuito. Eso es muy importante porque naturalmente no puede de ninguna manera no trabajar como si fueran a votar todos los votantes. Habitualmente votan 40% en las internas, promedialmente, si vemos lo que ocurrió en todas las elecciones internas anteriores. Un apunte más sobre las hojas de votación para saber cómo funciona. Cada circuito arranca con todas las listas, que creo que son 30 listas por cada hoja de votación. Y después, en realidad, los partidos políticos son los que se encargan de proveer a los cuartos secretos de hojas de votación. Con lo cual, ahí depende de la capacidad de movilización para asegurarse, no solo por el tema de la que la red de hojas que hablaba Piñerúa, sino que además, efectivamente, las hojas estén. En esta elección existe la particularidad de que la Corte no pone las hojas de votación. No pone ninguna. En los cuartos secretos. En diferencia con las elecciones nacionales. A diferencia con las elecciones nacionales. O sea que es responsabilidad de los partidos políticos y de las distintas agrupaciones distribuir las hojas de votación en los circuitos. Eso es una dificultad que se le genera a los partidos en esta instancia. De todas formas, en general, hay delegados de los partidos en cada circuito. Bueno, es que se organizan los delegados a los efectos de que a primera hora de la mañana estar allí con las hojas de votación para poner en el cuarto secreto. Es así. Perdón. Todos queremos hacer un montón de preguntas. No, pero están previendo ahora más o menos, se hablaba de entre dos y tres horas después de la apertura de los circuitos para saber, tener una idea de los resultados. Bueno, sí, dos, tres horas es una estimación, como siempre. Hay que decir que esta es la elección más difícil de todas. Porque en realidad, en este caso, son 18 escrutinios distintos. Uno por cada partido que está compareciendo. De manera que, hecho todo el escrutinio, decimos nosotros, después el escrutinio particularizado por cada uno de los partidos políticos que están en la elección, se tomarán los datos y se transmitirán. Es verosímil suponer que puede ser en un término de tres horas, dos horas y media. Depende de los circuitos, depende de la agilidad con que trabajen los funcionarios públicos que fueron asignados a ese circuito. Y también asumo que también influye el caudal. Y los recursos que se puedan plantear también. Y el caudal de votos que haya para contabilizar. Naturalmente. Exactamente. De repente en algunos circuitos votó mucho más gente, entonces hay que escrutar más votos. ¿Y cómo funciona la logística una vez que cierran los circuitos, se trasladan las urnas y empiezan a contabilizarse los votos? Los votos se contabilizan en el mismo circuito, que es como en todas las elecciones, el escrutinio primario. Y bueno, allí tiene sus dificultades este escrutinio. Por eso el ministro decía que es la elección más difícil, porque bueno, primero hay que separar los hojas por partido y después dentro de cada partido hacer el escrutinio de cada partido. Entonces es mucho más largo el proceso de conteo de los votos. Por precandidato hay sublemas. Precandidato, o sea, hay sublemas. O sea, no es una cuestión sencilla. O sea, por eso la estimación de tres horas es una estimación que no podemos ratificar, es una bastante optimista porque lleva su tiempo. Ahora, la estimación esa de tres horas es para llegar a qué? A que empiecen a transmitir resultados desde las mesas de votación. Ustedes recordarán que... Para los primeros resultados, digamos, de las primeras mesas. El escrutinio primario. Primario, sí, sí, sí. No, de repente empiezan a las dos horas porque si votó poca gente en algún circuito, bueno, seguramente va a terminar el escrutinio más rápido, va a estar transmitiendo a las dos horas o en un caso excepcional, a la hora y media, los circuitos rurales. Claro, que cierran. Los circuitos rurales que tienen mucho menos caudal de votantes, digamos. De manera que lo que sí se puede pensar es que a las tres horas ya vamos a tener una idea de cómo viene la elección. Nosotros vamos a saber el caudal de votantes en varios reportes que se nos van a enviar desde cada uno de los circuitos y vamos a totalizar, a ver qué porcentaje de la gente está votando. Tenemos cortes a las 12. Claro, eso es una información antes de que cierre el circuito ya se va a poder tener. A las 18 y al horario de cierre. Tenemos cuatro cortes donde nos mandan el flujo de votantes y nosotros vamos a estar siguiendo eso. Y por otro lado, el escrutinio primario es visible para los partidos políticos, es decir, la transmisión de esos resultados naturalmente es visible para las agrupaciones políticas, para los partidos políticos y para los ciudadanos. En ese caso, los partidos políticos que por su organización tengan alguna especie de proyección de escrutinio propio, podrían estar ya monitoreando cómo van. Sí, los partidos políticos y las agrupaciones cuentan con claves de acceso al sistema de la Corte Electoral que están siendo distribuidos desde hace dos días. O sea que ellos van a poder seguir, no con la amplitud que tenemos nosotros, nosotros vemos más, pero van a poder seguir la evolución de la votación también a través de nuestro... De la página de la Corte Electoral. Sí, del sistema. Y la población en general también podría acceder a un detalle mucho menor, ¿no? Claro, porque además los mismos códigos de acceso que tienen los partidos políticos también hay para la prensa. O sea que la prensa también, si ustedes recuerdan la elección pasada, yo recuerdo los canales de televisión abajo, iban pasando los numeritos de la Corte Electoral. En realidad, desde la elección pasada, es la primera vez que estamos haciendo transmisión en tiempo real desde las mesas, ¿no? Eso acelera mucho y permite que tanto la prensa como los partidos políticos y sus agrupaciones estén pudiendo seguir... El minuto a minuto. El minuto a minuto, como van avanzando el escrutinio. Bien. Yo lo decía en el comienzo, obviamente se definen los candidatos de cada partido que tienen competencia interna, pero también los partidos se definen su posibilidad de estar o no estar en octubre. En caso de los partidos con representación parlamentaria, es una obviedad que van a alcanzar ese límite de los 500 votos, pero en el resto de los partidos, o en muchos partidos, sobre todo partidos nuevos, es una interrogante que tienen que desactar. En este proceso hubo varias bajas ya, por distintas razones, porque no renovaron sus autoridades, porque no presentaron hojas de votación, y ahora los partidos que no tengan 500 votos válidos emitidos a su favor, ya no van a poder participar en octubre. Originalmente eran 23, por ese proceso de decantación, de que no presentaron listas o tuvieron algún otro problema, ya ahora son 18. 23 contando los que venían, digamos, del ciclo electoral del anterior. Sí, sí, sí. En el caso, no sé, del partido digital, por ejemplo. Partido digital, también algún partido se subsumió dentro de otro. Claro, pasó con unidades populares. Partido de los trabajadores. Exactamente. De manera que, bueno, lo cierto es que arrancan 18 partidos, vamos a ver como resultancia de este proceso del domingo, cuántos quedan para octubre y para la departamento. Cuatro con competencia interna, hemos hablado mucho del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, también está el Partido Verde Animalista que tiene una competencia interna. Así es, así es. No se nos pasó ninguno, ahí son esas cuatro externas. Tengo una pregunta puntual sobre el tema de los circuitos, antes de pasar capaz que a otras cuestiones, porque cada tanto pasan las elecciones, los circuitos accesibles, que cada vez hay más, pero que todavía seguramente no son suficientes. ¿Qué tiene que hacer una persona que no está inscrita en un circuito accesible, pero si lo necesita, llega, resulta que no es accesible su circuito? ¿Hay alguna chance de que en las cercanías exista alguno al que pueda acceder? ¿Cómo es esa...? Sí, el número de circuitos accesibles aumentó sustantivamente. En Uruguay, en Montevideo, perdón, son un poco menos de la mitad de los circuitos que son accesibles. Si una persona con discapacidad motriz llega a votar a un circuito no accesible, al circuito que le corresponde y este no es accesible, puede asistir a otro que es accesible y votar allí, vota observado y hay una hoja de identificación del voto observado, que se usa siempre que hay un voto observado, pero en el caso particular de las personas en esta situación, la firman los integrantes de la mesa, pero además lo debe firmar el interesado como una declaración jurada de que padece un problema de discapacidad motriz. Así que puede votar en cualquier circuito accesible, de manera observada, y firmando esa hoja que hace las veces de una declaración jurada. Ahí está, si no sabe se le indica, por ejemplo, cuando llega, dónde podría ir, un lugar más cercano, en fin. ¿Es excluyente votar con la credencial o se puede votar siendo con cédula y observado? No, se puede votar sin la credencial, conociendo la serie y el número de la credencial. Sí, claro, el que te corresponde. Ahí tendrá que conducirse al circuito que le corresponde y decir, no la tengo y votará. Y votará como cualquier ciudadano que no tiene problema, salvo que haya una observación por identidad de algún delegado o de alguno de los integrantes de la mesa. ¿Y en esa situación hay que llevar la cédula o ni siquiera la cédula? No, no. Recordando la serie y el número de la credencial, es así. Bien, para repasar, ¿cuáles son las hipótesis dentro de las cuales se puede votar observado? Porque me imagino, no sé, mucha gente que no va a estar en su departamento y dice, yo podré votar observado, bueno, ya se sabe que no, pero por eso... Digamos, ¿quiénes podrían? ¿Quiénes son los que están contemplados como...? Es increíble, porque ya hace muchos años que no se puede votar fuera del circuito que corresponda, por regla general, pero la gente sigue preguntando y sigue insistiendo. Yo quiero explicar una cosa muy breve. En el mundo de las elecciones, ya el tema del voto en cualquier lado ya no existe. Hay que votar en el circuito que corresponde. Para eso hay muchos años para hacer el traslado. De manera que lo que tiene que hacer alguien que no quiere trasladarse a otro departamento, a votar, tiene que hacer el traslado en el periodo que corresponde, que es un periodo muy dilatado, que es todo el periodo inscripcional. Incluso hubo algún proyecto de ley que no llegó a presentarse, pero que estaba tratando de volver algo. ¿Qué pasa? Para cualquier órgano que diseñe elecciones, toda la logística no se sabe cuántos van a votar en cada circuito. Entonces podría ocurrir que en un circuito votaran miles y quedara gente sin votar, porque simplemente era materialmente imposible que todos llegaran a emitir el voto, y en otros circuitos no fuera nadie a votar. Eso no ocurre más. Esa fue la razón. Entre otras cosas porque además le da la garantía a los partidos y a los actores políticos de que ya saben cuántos van a votar. Es una garantía electoral también para los partidos. Entonces, no sé si tú querés explicar la variable. Ya dijimos uno. En principio, las personas tienen que votar en el circuito que le corresponde. Ese es el principio general. Después están algunas excepciones, como por ejemplo la que acabamos de mencionar de las personas con discapacidad que tienen que votar en un circuito que no es accesible. También pueden votar observados los integrantes de la Comisión Receptora de Votos, de la Mesa, como normalmente se les denomina, y el escolta. Siempre y cuando el escolta esté inscrito dentro del departamento, porque si es de otro departamento no puede votar. Esas son las excepciones. Después hay algunas otras situaciones en las que se vota observado que no sé si cabe, vale la pena mencionarlas, porque son circunstancias que se dan en la Mesa. Muy especiales. Estar en el padrón y estar en el legajo, no estar en el legajo, que son cuestiones más bien técnicas que capaz que confundan. Pero lo importante es que la gente sepa que en principio hay que ir a votar, en principio no, hay que ir a votar a su circuito. Que no hay voto interdepartamental y tampoco se puede votar en cualquier circuito. La corte tiene en vía digital, en la red, un lugar donde se consulta. No pone sus... Un buscador, aparece el habilitado y aparece el lugar en donde vota. Bien. No hay como errarle. Capaz que lo que convenga aclarar, porque es un punto que venimos aclarando hace días para que no haya lugar a confusión, es algo que tú mencionaste hoy al principio, que es que va a haber algunos circuitos donde se va a tomar la huella digital. Son un poco más de 500 circuitos y es una prueba piloto que no incide en nada en el voto de ese ciudadano. No, simplemente la corte va a poner en práctica ese sistema para ver si más adelante se puede instrumentar con carácter general para verificar la identidad del votante. Pero es una experiencia para ver cómo funciona. O sea, sería para no tener que hacer ese cotejo manual y analógico de, bueno, viene la persona... Miro la foto, que a veces es la foto de tus 18 años, bueno, yo qué sé. Vamos a reforzar garantías con ello. Pero es solo una prueba que es voluntaria, la persona a la que se le pida la huella dactilar puede decir que no. Y si la hace y no logran que la huella coincida con la que está registrada en la Corte Electoral, no pasa absolutamente nada. Vota como si... Vota como si nada. Es solamente una prueba. O sea, la Corte va a poner a probar ese sistema de registro de la huella con su base de datos de huellas para ver si se puede en algún momento instrumentar esto. Son 500 y pico de circuitos en Montevideo, pero para nada influye en el ejercicio del voto el hecho de que la huella no coincida. Bien. En paralelo a estar gestionando lo que va a ser la jornada del domingo, la Corte Electoral viene contabilizando y ratificando o chequeando las firmas que presentó el Pichetet con otros movimientos sociales por el plebiscito para cambios en el sistema jubilatorio. Algunos números se han conocido en los últimos días. Estamos a 16.000 firmas más o menos de que efectivamente se pase ese umbral de 276.000 y pica. 0,7% es lo que falta para llegar al 10% de los inscritos en el registro civil. Ahí está. Ahí, bueno, parte de lo que se ha comentado, me gustaría conocer, bueno, dentro de lo que pueden decir y opinar, ¿qué es lo que ha ocurrido con esa inusual cantidad de papeletas que han sido anuladas por distintos motivos o firmas que han sido descartadas por distintos motivos? En primer lugar, lo que no hay que confundir es un referéndum contra una ley, que es otro procedimiento, con una iniciativa popular de reforma constitucional. ¿Por qué la aclaración? ¿Por qué la aclaración? Porque en el referéndum contra la ley hay huella digital y lo que se confronta es la huella digital. Entonces, necesariamente ahí el porcentaje de descarte va a ser mucho menos. Mucho menos. En general hablamos del 10% de descarte para... Claro. En un referéndum contra la ley es el 25% de los inscritos habilitados para votar. Acá es un 10% para la iniciativa de reforma constitucional, que en este caso se trata de una reforma constitucional. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si alguien quiere saber cómo va el proceso, ingresa en la página de la Corte Electoral y todos los días, al cierre de la jornada, por las 17 horas, aparece el reporte de las firmas que fueron aceptadas, de las que fueron descartadas, y se despliegan los motivos por los cuales fueron descartadas. Y los motivos son muchos. La mitad es por no coincidencia de firma. Porque la firma que tiene registrado la Corte no se parece en nada, no tiene ni siquiera ningún rasgo parecido al que viene en la papeleta en donde se adhirió. No se parece. Esa es una. Puede haber errores. No, no, no. La gente cambia mucho su firma con los años. Todos cambiamos mucho. Existe la posibilidad de ir a ratificarla. Naturalmente, todo esto tiene recursos y es frente a delegados, como todo el sistema electoral uruguayo. Naturalmente que hay posibilidad de presentar un recurso y la persona puede decir, no, mire, me anularon la firma, pues yo fui yo. Firmé muy mal, pero fui yo. Por eso cuando se recogen las firmas, hay que pedir que traten de hacer la firma lo más parecido a la credencial. Eso es lo que... Es difícil a veces, ¿no? Porque uno a los 18 años firma de una forma y a los 60... Conta generalmente con la credencial de la red. Claro. Eso es lo que pasa. Bueno, esa es la mitad de la... Después hay motivos. Por ejemplo, pusieron mal la serie. O pusieron mal el número. O, ¿verdad? O son menores de edad todavía, no tienen 18 años. Pero ya están inscritos porque votan en la elección departamental. Hay un hijo mío que ya tiene, ya tiene, no tiene su credencial, se la van a dar cuando cumpla 18, pero ya está inscrito en el registro cívico. Sin embargo, hasta que no cumpla 18 años no va a poder votar. Y hay algunos casos de esos. Es decir, esa es la razón y los motivos por los cuales se descartan. O casos dobles, ¿no? Que firma... Caso de gente que se olvida que firmó o quiere firmar para caer simpático varias veces. Y cada vez que le piden la firma, firma. No sabe decir que no. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Se valida una y todas las demás se anula. Pero también hay casos de personas fallecidas que firmaron eventualmente o de personas que no existen. Personas fallecidas yo no vi. Personas que no están en el padrón, por ejemplo, sí vi. Personas fallecidas yo no vi. No, bueno, en cancelado. Podría haber cancelado, sí, cancelado por fallecimiento. Puede haber, sí, sí, puede haber. Hay un rubro cancelado, bueno, que puede haber ocurrido que la persona firmó y falleció, digo. Puede haber ocurrido. Yo creo que hay que precisar un poco lo de la información que la gente ve en el reporte de ese diario que hace la Corte Electoral. Ayer, por ejemplo, había cerca de 90.000, decía, firmas rechazadas. Y están todos esos rubros que menciona el ministro. Si uno veía las firmas que no coinciden, que eran alrededor de más de 43.000, bueno, ese es el núcleo puro y duro de las firmas, las que podrían tener un cierto grado de irregularidad. Pero en el total hay un rubro que es datos incompletos o grupo 2, que ese grupo mayoritariamente está constituido por renglones en blanco y fueron contabilizados por la Corte Electoral. Fueron contabilizados cuando ingresaron las firmas a la Corte y se numeraron todos los renglones y ahora esos renglones en blanco son contabilizados en ese grupo 2 de datos incompletos. Para hacer el cálculo real de las firmas que efectivamente han sido rechazadas y que son, ayer eran 23.000 y pico, digo, eran casi 90.000, ese rubro eran 23.000 y pico. Yo, para hablar de firmas rechazadas, le restaría... Las que están en renglones en blanco. Las que están en el grupo 2 de datos incompletos. Porque mayoritariamente, no todos, pero casi todos, son renglones en blanco. Y ahí tendríamos una cifra más aproximada a la de firmas... Más genuina, digamos. Más genuina de firmas rechazadas. Porque las otras causales son efectivamente causales de rechazo. Un renglón en blanco no es una firma rechazada. ¿Ustedes han detectado algún indicio de que se haya tratado de vulnerar, de pasar más firmas de las que efectivamente tenían los movimientos? Digo, porque se ha manejado. El político debe presentar algún tipo de recurso por fraude. No ha notado ningún tipo. No, en absoluto. A ver, lo que hace la Corte es verificar si la firma coincide y si es admisible o no es admisible. Y si llegan. Faltan muy pocas en relación a todas las que quedan por... Y se acabó. Ahí termina. No vamos a saber cuántas más había. Si había efectivamente 430 o no había, no lo vamos a saber. No vamos a saber la totalidad de las firmas rechazadas dentro de esas supuestas 430, porque nosotros cuando llega el número... Dejan de contar. Dejan de verificar. Una vez que se alcanzó la meta, ya está. La Corte hace constar que se segó al 10% de los habilitados para votar, como dice el 331 de la Constitución, y por lo tanto está en condiciones de que se... De habilitar el plebiscito. ...el plebiscito para octubre. Bien. La realidad. Pieru, a José Corseñac, muchísimas gracias por estos minutos. Muy ilustrativo. Les agradezco a ustedes. Es bueno que la gente reciba información sobre el tema, porque el otro día yo fui a dar una clase sobre las elecciones internas a la facultad y los chiquilines no tenían mucha. Está muy bueno poder además informar y despejar algunas dudas que nosotros sabíamos que existían a nivel de la ciudadanía. Así que en este momento tan cercano, les agradezco mucho que nos hayan permitido. Bueno, gracias a ustedes y muchísima suerte el domingo. Tienen una responsabilidad muy importante por delante. Gracias. Y por todo el 2024. Sí, es verdad. Gracias. Bueno, seguimos con...